Mi nombre es Irina Di Pascua, estoy representando a los autoconvocados de las escuelas albergues del sur, Malarue y San Rafael en este caso. Por eso estamos reclamando que se haga efectivo el cumplimiento del reglamento de escuelas albergues y específicamente pedimos la creación de cargos de preceptores, de preceptores nocheros, ya que estamos cumpliendo con esas dos funciones que no son inherentes a los no cargos, o sea que cumplimos las funciones de tres cargos y solamente no son remunerados un solo cargo. También reclamamos el transporte, ya que las escuelas nuestras son muy inhóspitas y no cuentan con medios de transporte público y tenemos un privado que nos cobra unos precios, porque imagínense que son todos 71, más de 100 kilómetros en otras escuelas de todo camino, Cerrucho, Ripio, entonces cuesta mucho llegar, entonces por eso los valores de los transportes. Y por otro lado, que se haga efectivo también el depósito de las vaciones de alimentos que por reglamento nos corresponden para docentes y personal no docente que serían los celadores. Y vinimos a manifestarnos a la Casa de Gobierno, tuvimos la suerte de que nos atendió la directora general, la directora de línea de escuelas primarias y una representante legal de la Comisión de Escuelas de Albergues. Entonces, se han comprometido en forma del VAR, no escrita, a tramitar de forma urgente los cargos que hoy nos hicieron conocimiento que hoy se ha autorizado la creación de los cargos y está dentro del presupuesto. Así que bueno, la promesa fue de que en un lapso muy corto de tiempo van a crear esos cargos y nos solicitaron que siguiéramos colaborando con los turnos para poder acompañar al directivo. Y nosotros, bueno, nos comprometimos a seguir colaborando por los niños. Porque la calidad educativa, imagínate que un turno, después de un turno de 24 horas cuidar a los niños, porque así nos vamos turnando los docentes. Una vez cada uno cumple esa función de preceptor nochero y si se enferma uno o dos o tres, estamos toda la noche en vela y al otro día tenemos que seguir dando clases como cualquier docente en el aula. Entonces, ningún ser humano puede rendir lo mismo que uno que durmió y descansó toda la noche. Por eso es que digo que afecta la calidad educativa de los alumnos.